Vamos a cambiar un poquito, un poquitín del tema, porque vamos a ver cómo ha estado el billetito verde, bastante nervioso siempre este año que se ha ido, ha estado bastante volátil por todos los problemas que hemos tenido y responde pues a la coyuntura no solo local, sino internacional. Pero qué podemos esperar del dólar en las siguientes semanas, en los siguientes días. Vamos a tratar de sacar la bola de cristal, que siempre es difícil apostarle al billetito verde. Vamos a conversar con Omar Azañedo, economista y fundador de noncash.pe. Señor Azañedo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo ha visto el comportamiento del dólar, al menos, ni qué decir este año, en las últimas semanas tan convulsionadas, tan complicadas? ¿Y qué podemos esperar en las siguientes semanas? Bueno, mira, en realidad, como lo hemos venido diciendo, en medio de esta pandemia y con un panorama, en realidad, de mucha incertidumbre acerca de lo que puede ser para cada uno de nosotros, ya sea personas de a pie, empresarios, sector privado, sector público, con mucha incertidumbre sobre lo que puede suceder en los próximos meses o para el próximo año. Mientras esto siga así, en realidad, tendríamos que pensar o proyectar un dólar alto, ¿no? Un dólar alto y que mientras no encontremos no solamente la vacuna, sino que hemos visto también que en las últimas semanas el tema de la distribución o en qué momento llega a cada país o a cada uno de nosotros, también sigue generando, pues, esa inseguridad de que verdaderamente hemos salido de esta pandemia. Y mientras no se asegure el tema de la distribución de la vacuna, yo creo que el dólar va a seguir alto. De hecho, a raíz o como consecuencia de las noticias de las restricciones en Europa desde la semana pasada, los últimos días, desde que han dicho que hay una nueva cepa, un nuevo tipo de coronavirus en el Reino Unido y también se han dado más restricciones. Entonces, bueno, el dólar ha venido subiendo después de que, de alguna manera, como has dicho tú, es difícil predecir, pero el que menos esperaba que el sol regrese, pues, ¿no?, a sus valores fundamentales, como se dice, quizás hacia un 3.5, y pues esto no se ha dado, ¿no? Hoy en día está cerrando el dólar casi cercano al 3.62, el midpoint, ¿no? Sí, 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 sí. Y uno esperaba, claro, las primeras noticias de que Pfizer, el laboratorio que ya está vacunando en varios países, había encontrado la vacuna y que todo el proceso había sido exitoso. Otros laboratorios como Moderna también me dio la impresión de que el dólar empezó a perder fuerza, ¿no?, empezó a bajar. Sin embargo, como bien dice usted, a partir de estas nuevas cepas y estas variantes que se están encontrando, la situación se ha vuelto a poner medio incierta. Correcto, tú lo has dicho, ¿no? Mientras no haya una seguridad de la vacuna y en cuanto llegue seguramente regresaríamos a valores pre-pandemia, el año se inició con un dólar en 3.3, marzo 3.31, ¿no? Y a partir de que empiezan estas restricciones y que, bueno, ya acá se confirma en Perú, en la región, aunque el tema del coronavirus venía bastante fuerte, es que empieza esta subida del dólar y sobre todo esta volatilidad, ¿no?, esta volatilidad que lo hace pues aún más impredecible, ¿no? Entonces, lo dije hace unos días, lo dije hace unas semanas, la probabilidad de tener un dólar alto o de que se mantenga alto hay que considerarla porque, bueno, es difícil determinar qué tan alta puede ser, pero existe todavía. Así como la probabilidad de que vuelvan las restricciones, de que vuelvan estas medidas de aislamiento y que de alguna manera esta recuperación de la actividad económica que todos habíamos quizás, el que menos ya ha proyectado a fines de año o para inicios de este 2021, esa probabilidad todavía existe y la verdad que hay que ser muy cautos, muy cautos porque quizás la cosa podría empeorar, ¿no? Ahora, en Perú ya a nivel local vamos a estar marcados por un proceso electoral. ¿Esto puede hacer, digamos, mover la aguja? ¿Puede generar mayor volatilidad en el tipo de cambio? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Prácticamente esta volatilidad o los tipos de cambio que hemos venido teniendo no solamente lo ha marcado el contexto internacional o el momento, este momento de la pandemia mundial, sino también la incertidumbre política local que la hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Con la última crisis que tuvimos, vamos a decir, política, llevó el dólar a un valor de 366.5, si no me equivoco, ¿no? Entonces, definitivamente, como te dije, cualquier indicador que haga pensar a los agentes económicos o al mercado que esto se puede poner peor o los agentes entran en más negativismo, definitivamente llevan el dólar a un valor mucho más alto. Entonces, un periodo electoral en el que de repente pueden surgir candidatos que de alguna manera o empiezan a tomar fuerza candidatos seguramente que para algunas personas o para los distintos agentes económicos va en contra de esta posible recuperación, de esta posible estabilidad que todos esperamos, definitivamente llevaría también a que el dólar, ya estando alto, ya afectado por esta crisis económica mundial y por esta pandemia global, de alguna manera se vuelva más alto, ¿no? Así que sí, sí, definitivamente lo va a mover más, lo va a hacer más volátil y con mayor razón hay que estar nuevamente, como digo yo, precavidos a los empresarios o a la gente que en realidad vive un poco de facturar en dólares o de hacer pagos en dólares, no entren en la especulación, ¿no? Cuando de alguna manera vean un tipo de cambio tal cual o presupuestado o proyectado con respecto a su gasto, ejecútenlo. Eso le quería preguntar, ya viendo un poco más al plano utilitario, dado que se viene fin de mes, a veces vienen nuevos pagos que hay que hacer, compras que uno se había programado para comenzar el 2021, por ahí los que pueden, los menos probablemente un viaje que hacer, qué es lo mejor, cuándo comprar dólares, antes de que acabe el año, después de que acabe el año, ¿qué suele pasar? No sé si hay fluctuaciones, digamos, usuales en estos últimos periodos del año. Definitivamente hay fluctuaciones usuales, pero nuevamente en este contexto es difícil tratar de predecir, como te digo, el que menos pensaba que el dólar iba a bajar un poco, incluso muchas personas, empresas habían proyectado comprar dólares y la realidad nos está diciendo otra cosa, ¿no? La segunda ola o esta posible segunda ola o estos nuevos contagios o esta nueva cepa en Reino Unido, que hoy día leía que ya apareció acá en la región, en Chile, obviamente que nadie lo proyectaba y tienes un dólar alto, ¿no? Sí. Yo lo que sugeriría o lo que sugiero es que en realidad, en base a las proyecciones que uno dice, bueno, definitivamente este contexto es nuevo, me imagino que muchos han hecho sus planes y sus proyecciones de ingresos o de gastos para el 2021 y deben haber tomado en cuenta las consideraciones o lo que ha sucedido con el dólar este año. Mi consejo sería que conforme se vayan dando, esas proyecciones se acerquen a caramba. Yo tenía que hacer un pago en dólar fuerte y había proyectado 3.6. Llegó a 3.6, uy, qué bueno, lo ejecuto. No empezar a caramba, está bajando, va a seguir bajando, ¿no? O si yo más bien gano en dólares, facturo en dólares y quiero de alguna manera cambiar esto para pagar los sueldos de mi empresa y el tipo de cambio ya está por los 3.6, ¿no? Ah, mira, yo lo proyecté 3.6 y está bastante alto, ejecutarlo. No seguir especulando pensando que esto va a subir más porque en realidad, así como puedes ganar, así también puedes perjudicarte en un monto importante de cambio considerablemente, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por estos consejos. Omar Azañedo, economista y fundador de noncash.pe sobre el billetito verde. No hay que especular, no hay que especular con el dólar porque es muy, pero muy variante cómo se mueve y está muy expuesto a lo que sucede no solo en el plano local sino también en el extranjero. Ya son las 5 y casi 30 de la tarde. Nos tenemos que despedir de Economía para Todos pero continúe la programación de RPP Televisión que ya viene Tatiana Alemán con Central de Informaciones. Conmigo será hasta las 7 de la noche en las 5 de las 7. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!